Saludos, aquí estamos desde el Rincón del Gordo, que tenemos almuerzo desde 3.29 en adelante. Te esperamos. El Rincón del Gordo y San José Café Catering, 629-4225. Estamos ubicados frente a la alcaldía en Olguero, con comida criolla y servicio de catering para bodas, quinceañeros y cualquier actividad. Recuerde, llámenos al 629-4225. Gracias.